Messi ya se entrena en Miami, en el Inter Miami. Interesado. Messi se entrena en el Inter Miami. ¿Quería acotar algo? Interesado. Muy bien, gracias. No lo quiero ver al mini pican o la remedia del Inter de Miami. Sí, claro. No lo quiero ver al mini pican o la remedia del Inter de Miami. Hace así. Bueno, el colega de amigos, Esteban Edul, que está cubriendo todo lo que tiene que ver con el despliegue de Messi, la llegada a Miami, ya está entrenando en el Inter Miami, nos habla de esta situación de Facundo Farías. Y esto es lo que dice Esteban Edul. El Inter de Miami de a poco se va preparando para lo que va a ser tener que mejorar su nivel. Por eso ya cuenta con Messi, que se está entrenando. El fin de semana con Busquets, que se va a sumar. Jordi Alba es el próximo a arribar, aunque no se ha hecho oficial, pero va a venir al club. Y es cierto que tienen necesidad de sumar jugadores jóvenes a partir de categoría 2002. Eso es lo que nos han informado. Porque depende de eso que la masa salarial sea chique, cumplir con las normas del fair play financiero. Y por eso es que Facundo Farías es una posibilidad. Apuntó a otros delanteros, como el caso de Aguirre, el Tata Martino, pero tengo entendido que Farías es una oportunidad, que tienen un deseo por parte del entrenador. También es cierto que saben que cuando se sientan a negociar, siendo el Inter de Miami, cualquier equipo quiere aprovechar, de saber que es un equipo con dinero, pero no van a hacer locuras económicas porque tienen que cumplir con todos los requisitos. Porque que ahora tengan un mal equipo es por haber pagado una sanción económica de no haber respetado las reglas. Entonces ahora esas reglas serán respetadas a rajatabla y es por eso que quieren contratar jugadores, pero que no van a hacer locuras económicas. Entonces los jugadores que contraten, Farías, que interesa, reitero, o algún otro que pueda llegar a Argentina, serán para ellos pagados al valor que creen que vale y no al de una cláusula de rescisión o un precio alocado solo por ser el Inter de Miami. Así que así están las negociaciones y veremos si prosperan o no.